En medio de pollos, tinas y destapacaños que cobran vida, el espectáculo unipersonal de Pantomima y Clown, de Lironpollum, se estará presentando en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Sí, la historia es una mujer que está en su casa desarrollando las tareas cotidianas de limpieza, de cocinar, de ir a tomar un baño, pero permanentemente le gana su imaginación, su deseo de trascender esa realidad que podría ser monótona, pero que ella la hace algo extraordinario. Y al final, su imaginación termina triunfando sobre la realidad. Con solo movimientos y gestos donde se conjugan el humor ingenuo y sarcástico, la actriz Andrea Christensen, con más de tres décadas dedicadas a la comicidad, señaló que el reto se centra en lograr una expresión clara, pero sin palabras. Es un monólogo sin palabras, porque trabajo yo con Pantomima, con el gesto, con el cuerpo, y si bien es un espectáculo unipersonal, está dirigido por un gran director escénico que es Yerbe Goudreau, de la compañía Le Carrousel de Canadá, lo cual para mí le da una cohesión de una estructura al trabajo muy importante. El reto es lograr una expresión contundente y una expresión clara para que el espectador vaya asociando las ideas y las metáforas que voy creando en el escenario. Delirium Podium ofrecerá funciones sábados y domingos hasta el próximo 15 de mayo. Con información de Susana Cerezo y Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.